Aún estás a tiempo de montar a tu familia en un Kia Sonet 2023 de Diamar. Por solo 500 pesos adquiere tu boleto y participa del sorteo que realizaremos por tómbola el 21 de enero de 2024 a las 7 de la noche por Televida. Para más información, llámanos al 809-685-4100 y síguenos en nuestras redes sociales. Con el patrocinio de Diamar, más de 60 años moviendo a la familia dominicana y Banres Reservas, el Banco de los Dominicanos.